Bienvenidos a esta nueva sesión de este ciclo de conferencias dedicado a la nueva renovación de las salas de pintura gótica. Es un placer para mí invitar y presentar hoy a Gerardo Voto, por muchas razones, entre otras, porque durante muchos años hemos sido compañeros en la Universidad de Girona, pero también porque, sin ninguna duda, y al margen de esta amistad y de esta relación personal, no me cabe ninguna duda de que estoy presentando a uno de los más destacados medievalistas que actualmente hay en el panorama nacional y también internacional. Por tanto, es para mí un honor poder tener hoy aquí a Gerardo. Por tanto, presentarlo es complicado porque su actividad académica y profesional es muy vasta y abarca muchas facetas. Entre las publicaciones sería muy difícil abarcar todo el elenco de su currículum de publicaciones porque, desde unos inicios dedicados a la escultura románica. De hecho, la escultura ha sido el epicentro de toda su investigación, pero desde sus inicios ha ido buceando por muchas de las expresiones visuales de esta técnica en múltiples espacios geográficos de la península y también de fuera de la península. Desde metodologías muy diversas y muy variadas que van desde lo formal hasta lo iconográfico o lo sociológico. Debo decir que realmente esta actividad empezó claramente con un estudio monográfico y de referencia sobre el claustro de Silos y con una obra titulada Ornamento sin delito, los seres imaginarios del claustro de Silos y la escultura románica peninsular, que sin duda alguna también son uno de los motivos por los cuales he invitado a Gerardo hoy aquí y le he invitado para que hable precisamente de algo sobre lo cual él se dedicó ya en sus inicios, que es esta relación con los seres imaginarios, los seres diabólicos, los seres fantásticos y ahora, más de 20 años después, casi 30 años después, realmente supongo que sus percepciones y sus visiones están mucho más enriquecidas y por lo tanto también hoy aquí podrá dar una visión mucho más amplia y diversa. Pero no me gustaría acabar esta presentación sin destacar que al lado de esta actividad científica y de sus numerosas publicaciones, muchas de ellas como editor también en ámbito nacional y internacional, no me gustaría destacar, me gustaría destacar también su amplia labor como, digamos, gran dinamizador de los estudios, de los estudios sobre arte medieval, no solo en la península, sino también fuera. En este sentido, hay que destacar claramente dos aspectos o dos ámbitos. El primero, su labor como director de un proyecto de investigación que ya tiene casi más de 15 o 18 años, llamado TEMPLA, un grupo de investigación internacional que ha organizado múltiples congresos, seminarios y también ha estimulado la labor investigadora de doctorandos y doctores. Y por otro lado, su actividad como organizador de unos congresos sobre arte medieval que anualmente y desde hace ya, ¿cuántos? ¿10 años? ¿12? 12 años se celebran regularmente en Aguilar de Campó, en Palencia, y que reúnen a lo más granado, florido e intelectualmente estimulante del medievalismo no español, sino internacional, lo cual es una excepción y una rareza y una maravilla también, y seguramente nos hablará también de maravillas, de una maravilla intelectual y una maravilla académica que tenemos la suerte en España de gozar, gracias al esfuerzo de Gerardo y también de Alejandro García Avilés, profesor de la Universidad de Murcia. Por todo ello, por toda esta múltiple y diversa y polifacética personalidad, pero también, como decía al principio o en medio de mi discurso, por esos inicios dedicados al estudio de esos seres imaginarios que pueblan, que poblaban y pueblan aún muchos de los claustros románicos, por esos seres que San Bernardo definió de manera tan crítica, pero al mismo tiempo tan viva y tan apasionada, por ese motivo he creído que era la persona más adecuada para afrontar, desde una perspectiva mucho más amplia que las tres obras expuestas en la sala 51A, este encuentro con el maligno, este encuentro con el diablo, este encuentro con el demonio y sus múltiples formas de representación. Muchas gracias, Gerardo, por venir y por tener esta charla con todos nosotros. Gracias a ustedes también. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por las palabras absolutamente cariñosas de Joan y, evidentemente, muchas gracias al Museo del Prado, al Centro de Estudios, a todos ustedes por asistir esta tarde a esta conferencia. Procuraré en los siguientes 60 minutos explicarles, seguramente de manera muy, muy sintética, cómo se fue configurando y cuáles fueron los propósitos de la imagen del demonio en la Edad Media a través de esta conferencia que he titulado Conjurar con formas el espanto, el demonio medieval imaginado y desenmascarado. Bueno, es indudable que el infierno continúa formando parte del imaginario europeo en medios políticos, sociales y religiosos actuales. Sin duda, la cuestión que nos interesa destacar es que la iconografía del demonio resurge en cada presente, incluido el actual, porque forma parte de los sustratos culturales de nuestra civilización. Así, la codificación del mal acaba asumiendo perfiles demoníacos y se trata, entonces, de comprender cómo se llevaron a cabo esas codificaciones y las relaboraciones de esos perfiles. Esta presentación acreditará lo que ya vamos intuyendo o sabemos y es que, en definitiva, nuestra historia tiene mucho que ver con esas valoraciones del pasado histórico y, en este sentido, es cierto que nuestro imaginario pictórico o cinematográfico ha ido configurando realmente el combate del enemigo por antonomasia contra el bien, el enemigo surgido del abismo que se ha forjado, evidentemente, y lo vemos ahora, con rasgos de la iconografía medieval. En ese sentido, esta iconografía medieval tiene unas claras presencias en las colecciones artísticas del Museo del Prado y es evidente que, a través de formidables ejemplos como el que tienen en pantalla, podemos comprender en qué medida el diablo se convirtió en un argumento cotidiano en la sociedad y también en el arte medieval. Cabe preguntarse qué categorías culturales guiaron el desarrollo durante los siglos medievales para acabar dando lugar a una obra como esta del maestro de Zafra. En los siguientes minutos procuraré formular un apresurado recorrido por siglos de creación artística y en el que los demonios cristianos medievales, el bizantino, el latino, servirán para comprender cómo se acabó desembocando en cuadros como el que tenemos en pantalla. Se trata de observar no solo las mutaciones morfológicas, de establecer unas comparecencias de un asunto determinado, como es el del demonio, en contextos narrativos, sino principalmente poner de manifiesto la persistencia y la abundancia de la realidad del demonio en múltiples esferas de la vida humana. En este sentido, es cierto que, entendiendo que los interrogantes últimos, que son, de hecho, los primeros en torno a los que bascula la ansiedad y la existencia de cualquier ser humano y que, de alguna manera, quedaron formulados en la tradición moderna a través de los estudios de Kant, que son estos de qué podemos saber, qué debemos hacer y qué nos cabe esperar, introduzco otro interrogante endémico, casi preracional, qué tememos y, en ese sentido, cómo combatimos a lo que tememos. Asumida la existencia del demonio, el cristianismo medieval se interrogó sobre qué era ese demonio, cómo y cuándo actuaba y cómo cabía imaginarlo figurativamente. Y de la secuencia de categorías, enunciadas en este caso por Aristóteles, puede ser interesante señalar, en realidad, cuáles de ellas pueden ser aplicables al demonio, esto es, cuál es la sustancia, la cualidad, la cantidad, la relación, el lugar en el que aparece, en qué tiempo, posición y acción desempeña. En definitiva, todos estos interrogantes son completamente pertinentes para intentar entender en qué consistió esa proliferación visual del demonio en las artes medievales. En ese sentido, también me gustaría señalar que la presencia del demonio en la Biblia tiene un reflejo, por un lado, en pasajes del Antiguo Testamento, relativos a Caín o a Job, pero con más profusión en pasajes del Nuevo Testamento, como los que se refieren, en este caso, a la presencia de Cristo en el desierto y las tentaciones, con el descenso de Cristo a los infiernos, pero también a través de parábolas, como la de Pulón o de Lázaro, como el suicidio de Judas, y sucesivos testimonios y episodios en los que encontramos diablos, acosadores, que son adversarios de los que procuran mantenerse en la integridad espiritual, y también, por supuesto, de acuerdo con el relato apocalíptico La lucha de San Miguel contra el demonio. Así, pues, procedamos con el primer apartado, que sería aquel que se refiere a la génesis iconográfica del demonio mismo. Para abordar esta cuestión, les invito a considerar la imagen de este manuscrito bizantino, el Salterios Ludov, elaborado a mediados del siglo VIII. En él se conservan unas de las representaciones más antiguas del infierno y de los demonios que pueblan ese infierno, caracterizados como pequeños etíopes alados, en una obvia relación, por supuesto, maniquea, entre la oscuridad y la iniquidad, entre la piel oscura y el comportamiento negativo. Bizancio creó la imagen de un demonio pululante y la difundió a través del Mediterráneo, a través de las artes cristianas elaboradas en áreas italianas, germánicas y, por supuesto, también hispanas. El argumento había sido también desarrollado por los textos apócrifos neotestamentarios, como los once capítulos del Descensos a Inferos de Cristo, compuesto en griego en el siglo III. Y a partir de estas imágenes, en las que encontramos un infierno aquí configurado como un gigante negro que es sometido, hollado por Cristo y la huida de estos demonios como pequeños etíopes, comenzamos a encontrar los registros más habituales dentro de la iconografía alto medieval del infierno. Entre los siglos IV al IX fue traducido al latín y refundido con el núcleo de la sacta pilati todos estos argumentos. Y desde el fundamento textual se formuló en el dominio latino una iconografía del descenso de Cristo a los infiernos. Y les recuerdo que eso sucedió mientras Cristo estaba, permanecía su cuerpo en el sepulcro desde el viernes por la noche, el viernes santo, hasta el domingo de resurrección. El Espíritu de Cristo bajó a los infiernos y allí rompió las puertas del infierno y liberó a los justos que en el mundo habían sido antes de la llegada de él a este mundo. Los primeros ejemplos iconográficos que conservamos datan de comienzos del siglo VIII y se emplearon en territorios italianos como frescos de Santa María Antigua. Pero también es verdad que podría considerarse que estas imágenes partían de prototipos occidentales o bizantinos de la tardía antigüedad desde el siglo V o VI. Casi simultáneamente al manuscrito Sludoff, al bizantino, se elaboró el denominado Salterio Stuttgart que tienen en pantalla y en el que se formaliza una interpretación visual del episodio del descenso de Cristo a los infiernos y que ofrece el argumento evangélico de ciertamente la expulsión y el sometimiento de los demonios dentro de ese infierno superior al cual accede Cristo. Aquí, en este Salterio, el infierno está centrado por un leviatán figurado como un personaje negro y atado y los demonios en este caso son alados pero todavía aparecen como blancos. La iconografía del ser negro no alado pero sí cornudo se asumió en creaciones del sur de Italia antes del fin del primer milenio. Por ejemplo, el descenso a los infiernos era un tema habitual en la liturgia en los himnos pascuales del exultet es decir, de estos rollos que se desplegaban en los ambones o lugares de prédicas durante las celebraciones del sábado santo y del domingo de resurrección y en estos rollos de exultet se incluían imágenes como la que tienen en pantalla y en la que sin duda se experimentaba ciertamente cuál podía ser la imagen poco a poco canónica del demonio en las artes medievales. Esta iconografía del descenso a los infiernos constituyó un argumento ciertamente proclive para fijar esa imagen de los demonios no sólo en miniaturas en el sur de Italia en Campania o Puglia sino también en artes bizantinas en los periodos macedónicos o comneno como ilustra el magnífico mosaico de Daphne a la derecha. En ambos casos Cristo aplasta a la personificación del Hades de este personaje que aparece encadenado y sometido por la cruz y en el que de algún modo podemos incluso reconocer que parte de la cultura figurativa del clasicismo antiguo y tardantiguo aparece todavía aquí como si se estableciese intuitivamente una relación entre un paganismo sometido y el propio Hades pero sin duda la imagen que se ha ciertamente exaltado como el ejemplo más válido para comprender no sólo cómo era el Hades sino ciertamente cómo se articuló el infierno en el dominio bizantino y cómo este infierno era un lugar organizado por estancias diferenciadas con diferentes niveles de agresión y descomposición ese ejemplo es el tetraevangelario de la Biblioteca Nacional de Francia elaborado en la segunda mitad del siglo XI a partir de este tipo de iconografía bizantina del siglo XI donde se diferencia claramente cómo se organiza estructuralmente el infierno y cómo estos demonios pequeños negros y alados continúan pululando por estas artes podemos comprender que la proliferación de las imágenes del infierno alcancen por supuesto a los iconos bizantinos de diferentes áreas como por ejemplo Santa Catarina del Sinaí y en este caso encontramos una obra en la que un monje pintor Joanes está solicitando a Dios que le perdone sus faltas y le libere en el juicio final como liberó a Daniel y le exima del abismo en definitiva una obra elaborada para constituir un argumento de exención de culpas por parte del monje y aquí la proliferación de la iconografía demoníaca e infernal pone de manifiesto hasta qué punto se había codificado ya en estas artes bizantinas de las que sin duda son también ejemplo este célebre icono de la escalera de Juan Clímaco del siglo XII donde estos perseverantes monjes ascetas procuran ascender espiritualmente hasta el cielo pero se encuentran con diferentes obstáculos que les van planteando los demonios a veces mostrándose como tales y otras veces enmascarándose con formas de lo más diversas la iconografía bizantina alcanzó diferentes lugares más allá del dominio político bizantino como es el caso del área del Véneto donde en la iglesia de Torchelo tenemos un extraordinario mosaico en el muro occidental en el que en la parte inferior derecha de nuestra imagen comprobamos que el infierno en este caso es ya no solamente una estructuración de mansiones diversas sino también un lugar en el que Hades o Leviatán que lo preside actúa como el trono en el que se asienta el anticristo que es este pequeño niño que está sentado delante de este monstruoso de esta monstruosa figura tenebrosa y furiosa y que constituye en sí misma esta imagen la antítesis del sonido de Abraham que se encuentra en la parte inferior izquierda de ese mosaico lo que me parece realmente relevante en este caso es que podemos preguntarnos ciertamente en qué consiste una estancia escatológica como el infierno posee espacio posee tiempo cabría preguntarse en un principio si ciertamente las categorías espaciotemporales de la tierra son aplicables a las estancias del más allá el infierno puede ser un destino pero es también un lugar y si lo es y alcanza a perpetuidad a los que están allí ciertamente podríamos considerar que el tiempo constituye una categoría que está exenta en el infierno sin embargo en el mosaico de Torchelo comprobamos que los condenados van sufriendo una progresiva descomposición somática a medida que se les va aplicando diferentes castigos de suerte que sin duda aquí se está narrando una sucesión temporal por una acumulación de castigos y por tanto sea cierto o no la imagen nos muestra secuencias temporales y no podríamos afirmar que el tiempo no es una categoría que esté presente en el infierno en este caso por otro lado si existe realmente un ejemplo que por antonomasia pueda considerarse la orientación del infierno alto medieval en las artes hispanas esta es la que está incluida dentro del Beato de Gerona un beato elaborado en el monasterio de Távara en el año 975 y cuyas imágenes se deben a la primera artista medieval española la monja o quizá no monja quizá era un personaje a medio camino entre un aristócrata y una monja llamada en esta pintora informada de diferentes digamos que especulaciones gnósticas y también maniqueas presentes en la tradición del primer cristianismo pero también en las tradiciones escatológicas islámicas llega a formular un infierno radicalmente novedoso en el que a través de una sucesión de arcos distribuye la presencia de un infierno superior y un infierno inferior y es en este último donde se encuentra encadenado Leviatán esa figura central negra en torno a la cual se van proliferando una serie de condenados que están recibiendo castigos siendo estos infligidos por los demonios que auxilian a Leviatán la verdad es que esta interpretación y lo que en buena medida sabemos sobre estas imágenes del infierno alto medieval y de la iconografía del demonio en buena medida se deben a los estudios que desarrolló en su momento Joaquín Llarza Luaces que algunos de ellos y los referidos a los demonios fueron incluidos en ese libro miscelánea que es formas artísticas de lo imaginario y no cabía aludir a este tema en esta sala en esta sede sin invocar la memoria del profesor Llarza pues bien en este caso me gustaría también señalar que la imagen de Leviatán que estamos viendo aquí aumentada en su momento fue privada deliberadamente de ojos y de boca porque alguien algún espectador del manuscrito decidió que debían amputarse esos elementos y no por falta de respeto no por barbarie sino por puro temor por lo que en la edad media se llamaba el fascinum es decir el ahojamiento es decir el temor a que la imagen del archidemonio a través de sus ojos infligiese un castigo difícilmente reparable en el espíritu en el alma del espectador y para evitar esa posibilidad de que se produjese un mal de ojo desde la imagen hacia el espectador alguien le privó de ojos y de boca este acto lo que nos tiene que invitar es a considerar que evidentemente en la tradición iconográfica medieval pero también moderna se entendía que por supuesto las imágenes están entran en acción están cargadas de capacidad para incidir en la vida de los seres humanos y no son objetos pasivos sino por el contrario realmente elementos activos así pues observemos una vez más cómo se formuló la imagen del infierno en las primeras artes bizantinas cómo se formuló el infierno en el primer testimonio conservado dentro de las artes hispanas y vamos comprobando que con los 125 años de diferencia que hay entre estas dos imágenes ciertamente el infierno pasó de ser un personaje que venía y perdón la redundancia a personificar ciertamente ese destino escatológico a convertirse en una estancia poblada y diferenciada según estructuras y niveles y que en definitiva venía a propiciar no solamente una expectación sino una reflexión sobre cómo se organizaba este infierno en el más allá por otro lado el concepto del descenso a los infiernos siguió completamente presente en las artes románicas a través de imágenes como las que vemos en este relieve del claustro de Gerona o en diferentes pilas bautismales en este caso les muestro la de Calahorra de Boedo por proximidad geográfica pero desde luego también en imágenes extremadamente suntuosas como el que corresponde al retablo de Clotens Neuburg de uno de los más célebres orfebres de la Edad Media Nicolás de Verdún elaborado en 1181 además del argumento del descenso a los infiernos y del sometimiento ciertamente de Leviatán en el propio Beato de Gerona sin irnos muy lejos en el folio que se corresponde con la crucifixión y con los argumentos vinculados narrativamente con la crucifixión aparece otra representación del infierno vemos por un lado que al mal ladrón a Dimas le está sometiendo ya cuando está todavía vivo en la cruz un demonio le está sometiendo a torturas pero ese mismo demonio o uno análogo es el que está tomando el alma de aquel que se suicidó que no es otro que Judas esta representación nos muestra de nuevo la capacidad creativa de esta autora en que a mayores decidió introducir el argumento de Zabule inimicus es decir el enemigo Zabul Zabul o Belzebul que sería en definitiva el personaje que aquí está tomando el alma de Judas en las artes insulares todavía dentro de esta tradición alto medieval o en este caso ya en los albores del románico encontramos un testimonio realmente notabilísimo de la concepción del infierno derivada de los diferentes textos de los viajeros al más allá que proliferaron en la literatura irlandesa e inglesa de la alta edad media como es el caso de los apocalipsis apógrifos por supuesto de San Pedro de San Pablo las tres visiones de Gregorio Magno la visión de Furseus la visión la visión de Dieterlheim la visión de Hueti el viaje de San Brandán o el purgatorio de San Patricio en este caso ciertamente lo que encontramos son imágenes de una escalofriante expresividad que se acomoda de modo asombroso a registros visuales contemporáneos una de las características vinculadas al infierno y a los propios demonios es sin duda la confusión la incapacidad para diferenciar nítidamente cada una de estas entidades con sus propios perfiles incluso para discernir claramente cuáles son los perímetros del infierno esta confusión se muestra de modo particularmente intensa en esta miniatura en la que reconocemos la existencia de una serie de personajes a medida que lo observamos con más detenimiento así llega a producirse un incremento del horror ante la constatación de que esta figura gigantesca de Leviatán que está a punto de desbordar ese infierno visitado por este personaje está engullendo a condenados mientras otros demonios de diferentes morfologías y colores también están atizando sus castigos a los mismos ciertamente se trata de expresiones de criaturas que son inicuas y pavorosas para el pensamiento monástico alto medieval pero para el cristianismo y las sociedades cristianas medievales en general el segundo argumento es el relativo a la experiencia del demonio como tentador impostor e inductor seguramente una de las imágenes más nítidas en ese sentido más claras es la que se refiere al personaje de Simón el Mago se trata de un personaje que se convirtió en la antítesis de San Pedro que intentó obtener el poder a través de artes mágicas que estuvo dispuesto a ofrecer su alma a los demonios pero que evidentemente tuvo que pagar carísima esa ofensa a la divinidad ciertamente en este caso encontramos la inmediación de los demonios en torno a un personaje en este mundo no en el más allá pero sirve para aludir a esa idea de que lo inocuo perdón lo inicuo lo negativo siempre es una actitud que propicia la aparición de los demonios y en pocos ejemplos como en este relieve procedente de la iglesia de San San Hernán de Toulouse encontraríamos de manera más explícita esa relación entre el mago Simón y estos demonios que están dispuestos a ofrecerle lo que él pretende mientras logre su alma pero desde luego el argumento en el mundo románico de la alimentación de los demonios se expresa con particular intensidad expresiva en uno de los tímpanos de la portada sur de la catedral de Santiago de Compostela de portada de Platerías donde se ilustra el argumento de las tentaciones que sufrió Cristo en el desierto durante los 40 días que allí estuvo y es especialmente interesante prestar atención a esta obra porque nos muestra de qué modo se representaba estas figuras demoníacas en unos casos con unos rasgos nítidamente simiescos el simio sin duda es de todas las criaturas animales que puebla el mundo aquella que está más al alcance del demonio y que favorece más la presencia del demonio en este mundo puesto que el simio es en sí mismo un personaje que enmascara prácticamente un hombre se llama simio porque semeja ser un hombre porque es un animal que no tiene cola porque puede caminar sobre dos patas como un ser humano y puede parecer casi un ser humano así que en realidad eso que puede parecer casi un ser humano está enmascarando otra cosa y no puede ser nada más que demonios que están de nuevo pululando en este mundo pero cuando nos acercamos y observamos con particular atención estas criaturas lo que comprobamos es que este diabolus que arrodillado pretende desde el gran monte seducir y tentar a Cristo tiene un rostro en este caso humano pero completamente deforme y reconocemos que es un demonio porque lleva alas también por la inscripción que está debajo de sus piernas y por el faldellín que lleva y en este sentido este personaje que estamos viendo aquí nos sirve como indicio para comprender cuál es la naturaleza de este ser que está en un lateral de una pequeña iglesia de la portada de una pequeña iglesia del norte de Burgos en Moradillo de Sedano donde la disimulada apariencia del diablo en realidad queda expuesta cuando comprendemos que todas esas arrugas deformes no son sino la expresión de esta misma naturaleza perversa que es el demonio en este caso vestido como un ser humano por tanto la idea de que el demonio puede aparecer bajo apariencia humana es sin duda algo que debe poner en alerta a cualquier cristiano y en particular a aquellos que viven conforme a reglas monásticas cabría señalar por ejemplo como personajes que fingen personajes que están enmascarados se encuentran representados en obras como por ejemplo las cantigas de Santa María donde en este caso un falso aparecido es sin duda un demonio enmascarado de ser humano pero que su naturaleza real aparece explicitada por esa especie de cabeza que está en su parte posterior como una especie de Jano Bifronte en el que muestra su real condición demoníaca a estos efectos las tentaciones realmente constituyen argumentos que están presentes en todas las artes de la Europa románica no solo en esculturas también por supuesto en miniaturas y en este sentido el salterio Winchester de mediados del siglo XII constituye un ejemplo acabado de cómo se puede configurar la morfología del demonio puesto que en algunos casos esa idea de estar vestido como un ser humano pero al que se reconocen en los extremos animales su condición demoníaca está interpretada por parte del anónimo miniaturista a través de formas como las que tienen en pantalla y el mismo autor elaboró una prodigiosa yo diría incluso formidable imagen del infierno como una estancia que engulle y de la que nadie puede salir toda vez que el ángel del señor sella con las llaves las puertas de ese infierno de nuevo podríamos ir estableciendo esas comparaciones entre diferentes ejemplos para comprobar ciertamente cuál es esa propensión a imaginar al demonio como una criatura a medio camino entre el bestialismo entre la bestialidad y el ser humano y en esa misma condición se van a recrear diferentes autores de pinturas sean hispanas o de mosaicos italianos o de tejidos ingleses como estos que proliferaron con tanta abundancia en la Europa del siglo XIV los llamados opus anglicanum pero me gustaría dedicarle aunque fuese unos brevísimos minutos al argumento de Job como el personaje que a través de sus durísimas pruebas pone de manifiesto cuál es la capacidad que tiene el demonio para actuar en la vida del ser humano evidentemente actúa porque Dios se lo permite y en ese sentido si quisiésemos invocar un ejemplo de la orientación del demonio en el contexto de los padecimientos de Job no encontraríamos una expresión mejor que el capitel que tienen en pantalla procedente de la catedral de Pamplona y conservado en el Museo de Navarra a mi juicio completamente personal por supuesto uno de los mejores capiteles de la Europa románica donde se muestran con una habilidad y una técnica extraordinaria argumentos realmente complejos desde el punto de vista narrativo trasladados a superficies bidimensionales como son las caras de un capitel en el que encontramos a Job ya a punto de sufrir estos acosos de los demonios pero incluso llegando a representarse a través de la figura de los demonios los vientos que azotaron la casa de Job y que hicieron que buena parte de su familia muriese en ese sentido el escultor de Pamplona le dio dos vueltas de tuerca a la representación del demonio puesto que lo incluyó en argumentos que incluso no estaban así explicitados en el texto veterotestamentario el propio autor o autores en este caso de los capiteles de Pamplona nos muestran de nuevo esa idea de los demonios que acosan a los crucificados en este caso al mal ladrón y que de nuevo nos permite establecer esta vinculación con la imagen llavista procedente del beato de Girona por otro lado la relación entre demonios y actos iniquos da un salto realmente notable cuando se introduce el argumento de la matanza de los inocentes asunto que está presente por ejemplo en manuscritos altomedievales el argumento de la matanza de los inocentes que al que me referiré inmediatamente tiene un paralelismo con la matanza o sacrificio de niños delante de los altares de los dioses paganos que es realmente algo que repugna a la mentalidad medieval cristiana en este caso estos sacrificadores de niños delante de los ídolos paganos actúan de manera tan extremadamente violenta e inadmisible porque vienen inducidos por estos demonios que les guían en sus actos la idea del demonio que guía a un ser humano a cometer actos realmente repulsivos e inaceptables y que forma parte de una de las consideraciones que el cristianismo concede a la imagen del demonio explica por qué en la edad media hispana en particular en el periodo románico llega a aparecer e insisto en esto de la edad media hispana porque es un particularismo de la península ibérica la presencia del demonio como un mal consejero de herodes que le induce a que mate a todos los niños que han nacido en su reino en ese sentido esa idea del mal consejero es de nuevo una oportunidad para ver la representación del demonio esta idea del mal consejero también aparece representado en otros lugares por ejemplo en portadas provenzales vinculándolo ya no solo con Herodes sino con Caín que evidentemente es aquel que por su condición espiritual realmente deficiente es rechazado por Dios y en ese sentido se expresa sin duda que el rechazo de Dios viene justificado porque las acciones de Caín están inducidas por el demonio y esto es lo que constituyendo un auténtico comentario visual nos ofrece este relieve de Sallis y Gag el argumento del demonio que inspira las acciones perversas de un gobernante también lo encontramos en este relieve marmoreo realizado en las cronologías que tienen en pantalla entre 1255 y 1275 y que en este momento es objeto de estudio y que pone de manifiesto que la relación del gobernante negativo y el demonio inspirador trasciende el argumento de Herodes para ser aplicado a otros gobernantes en este caso al emperador Magencio al cual se le imputa el sacrificio de Santa Catalina por otro lado el demonio que prolifera en torno a los seres humanos llega en ocasiones a introducirse dentro de los seres humanos evidentemente y en este sentido estos hombres o mujeres poseídos por seres humanos actúan como podemos entender actúan de modo completamente negativo y es necesario aplicar exorcismos la idea del exorcismo que está al alcance sólo de aquellos que tienen una condición espiritual impecable como es por ejemplo San Zenón o así aparece representado en esta portada de la ciudad de Verona constituye el exorcismo un motivo para que el demonio salga de aquel ser humano que habitaba que era poseído por ese demonio y las salidas del demonio habitualmente se producen por la boca de tal modo que es en ese sentido expulsado diríamos vomitado por el demonio perdón el demonio es vomitado por el ser humano que lo albergaba y este argumento ciertamente tuvo una enorme proliferación en las artes medievales en los siglos XII XIII XIV XV y en ese sentido podríamos poner diferentes ejemplos como el de Berlingüeri o el de los Bergós que nos ponen de nuevo de manifiesto que en presencia del santo sea un santo vivo o incluso un santo muerto puesto que son las reliquias las que están actuando se pueden lograr exorcismos este es un motivo sobre el que a todas luces decidieron incidir diferentes agiografías y en el que de algún modo constituyó también la especialidad de algunos santos por ejemplo Santo Domingo de Silos durante un tiempo se dedicó también a exorcizar a personajes poseídos por demonios antes de que se dedicase a liberar en realidad cautivos de los musulmanes en fin que la presencia de los demonios dentro de los seres humanos o dentro de estatuas constituía una creencia inequívoca en la cultura medieval de tal modo que cada vez que se derribaba una estatua pagana una estatua de un falso dios redundantemente aparecía un demonio una vez que esa estatua de bronce o de piedra era quebrada y este asunto aparece representado en artes italianas o en artes bohemias como lo que tienen en pantalla estas leyendas húngaras donde diferentes santos San Sebastián o San Bartolomé destruyen ídolos paganos y en cada destrucción la estatua de piedra o de bronce libera al demonio que tiene dentro es también un exorcismo podemos decir y en ese sentido a todas luces se asume que la presencia de los demonios rodea a los cristianos y ante esa evidencia conviene estar siempre alerta la idea de que las estatuas paganas están inequívocamente habitadas por demonios se expresa en una miniatura que me parece particularmente interesante y bella como esta Cité du Dieu de finales del siglo XV donde se nos aparece San Agustín en este caso disputando con romanos en el interior de un templo liberando realmente de la paganidad a ese espacio destruyendo las imágenes de los falsos dioses que estaban en ese templo y en cada uno de esos falsos dioses a todas luces se encontraba un demonio por tanto los demonios insisto están claramente presentes en las artes figurativas del mundo pagano y en ese sentido como si se tratase de una crónica visual en las artes figurativas del mundo cristiano el tercer argumento al que me quería referir es el de la experiencia punitiva perpetua es decir el argumento del infierno ya he intentado señalar que el infierno es un destino pero como también me parecía importante no es evidente en qué momento se fragua el origen del mismo las imágenes de los demonios poblando el infierno dan cuenta a todas luces de las razones por las que tales demonios existen esto es el propósito que vinieron a satisfacer pero también ilustran las acciones de los demonios que son sin duda la causa necesaria de su existencia de los demonios puesto que están en este mundo para poner de manifiesto que el bien es necesario puesto que el mal acecha cabe advertir que los demonios desde luego de origen en cierto modo incierto tienen una presencia espantosa y una inequívoca finalidad dentro de las artes medievales hispanas uno de los demonios uno de los infiernos más singulares y notables estudiados también en su día por Mere Shapiro y por Joaquín Llarza es esta miniatura del llamado infierno del beato de Silos esta imagen en realidad es un pantáculo es un conjuro mágico y profiláctico para protegerse del paverso averno esta figura es un talismán evolucionado y como tal puede ser activado se giraba sobre su eje y así se movilizaban los perfiles del averno de tal modo que las posiciones de los cuatro demonios allí contenidos Belzebú Barrabás Átimos y Radamas eran en realidad contenidos en el perímetro tetralobulado de este infierno con áreas gélidas en azul y en verde alternadas con áreas incandescentes en rojo y en medio las resultaciones de los principales pecados de la Europa románica la avaricia y la lujuria en ese sentido aquí se pone de manifiesto como a través de esta representación en la que en buena medida creencias claramente heterodoxas de origen gnóstico que vivían estas creencias en monasterios benedictinos como por ejemplo el de Silos se ilustra en qué modo en el vivir cotidiano de los monjes las actuaciones que estaban en el perímetro de la ortodoxia cristiana eran conjugadas con las oraciones claramente canónicas que se desarrollaban en los coros monásticos pero si existe una representación del infierno claramente notable en la Europa románica esta es la de la portada de Santa Fuad de Conx en esta portada aparecen estas representaciones que vemos aquí y es una portada en la que la escritura tiene un papel diríamos tan importante como el de la imagen y de toda esta escritura en realidad lo que de alguna manera me gustaría subrayar es lo que aparece en rojo Sik Sik que es significa así o de esta manera es decir esta imagen a través de la escritura lo que ilustra es como está siendo castigado cada uno de los individuos que están en el infierno por parte de los diferentes demonios que pueblan este infierno como están siendo castigados así de esta manera es decir la imagen es en este sentido ilustrativa pero también enfática y de alguna manera reivindica la imagen la propia condición de instrumento de visualización de realidades escatológicas de realidades que están en el más allá en este sentido ciertamente el principio de creación cristiana considera el principio general de la creación cristiana considera que la materia informe fue transformada en materia formada fue transformada en definitiva en la materia que nos rodea en nuestro mundo toda vez que Dios comenzó a introducir por voluntad realmente un orden en el caos en ese sentido el universo ordenado y luminoso creado por Dios es precisamente la superación de ese mundo informe de ese mundo que no tenía un orden antes de la intervención de Dios el infierno es en buena medida la expresión de ese mundo informe primigenio y en ese sentido la caída en ese abismo es en el abismo infernal es tanto como devolver al individuo a una condición precósmica es decir preordenada donde en definitiva el caos se expresa no solamente por la naturaleza informe de los personajes que allí aparecen sino por la iniquidad de los comportamientos de los demonios y en ese sentido cuando encontramos representaciones del abismo que es la expresión de la materia no formada de la materia no ordenada este abismo o avisus es el punto de partida sobre el cual operó Dios pero es también el destino definitivo de los condenados y es el lugar desde el cual surgirá la bestia dentro del relato apocalíptico el abismo es algo que continúa existiendo a pesar de la intervención de Dios en el mundo y esta idea del mundo que ciertamente está combatiendo contra el horror contra el desorden y contra el acoso de los demonios alcanza particular expresión por ejemplo en esta pintura mural de la zona de Campania de Sant'Angelo Informis donde constatamos que la ordenación de este muro occidental de esta iglesia de algún modo formula una reinterpretación sobre los modelos que inspiraron también a la iglesia de Torcello Italia el sur de Italia era un mundo en el siglo XII donde ciertamente la reflexión sobre lo infernal sobre lo demoníaco estaba presente con particular intensidad en este sentido creo que conviene invocar un mosaico pavimental seguramente el más notable de toda la Europa medieval por extensión por superficie que es el de la catedral de Otranto donde aparece Infernus y Satán como dos entidades diferenciadas y ambos en realidad el infierno y Satán son personajes este infierno que vemos aquí está encadenado como lo estaba el de el mosaico de Daphne de tal modo que constatamos que las artes bizantinas alcanzan también a la catedral de Otranto a través de la traslación de estas iconografías y esto a todas las luces es muy diferente de lo que se estaba considerando en las artes pictóricas hispanas como por ejemplo se nos muestra en la iglesia de San Miguel de Gormaz donde el infierno es una estancia no un personaje una estancia definida por una serpiente circular que es el perímetro mismo del infierno dentro de la cual está este leviatán engullendo ciertamente a los condenados y en esta insistencia es en la que van a redundar otras expresiones artísticas medievales de época románica como los capiteles de por ejemplo San Miguel de Fuentidueña o de la fachada de Sangüesa en Pamplona o con más intensidad los relieves que se encuentran en el pórtico de Armentia en Álava aquí volvemos a un argumento que ya hemos tratado el descenso de Cristo a los infiernos y aquí en este descenso de Cristo a los infiernos siendo el infierno toda la superficie esculturada en realidad aparecen diferentes cabezas engullentes como las que acabamos de ver en Sangüesa pero también criaturas híbridas con faldellines o con extremidades felinas como las que vemos en la parte izquierda de este relieve este descenso a los infiernos de Armentia desde luego es muy diferente de aquel que habíamos encontrado en el Beato de Gerona y desde luego nos ofrece imágenes del demonio diferentes también de las que se fijarán en el arco de la derecha del pórtico de la gloria en torno a 1188 allí en el pórtico de la gloria el maestro Mateo y su taller imaginó un infierno en el que las criaturas demoníacas eran bestias más que seres semi humanos o híbridos pero actuaban con la misma contundencia con la misma saña incluso puesto que algunas de estas de estas criaturas de cierto regusto simíaco están infligiendo a los diferentes condenados un tipo de castigo específico en función del pecado cometido por ellos esta idea de la especificidad de los castigos se va a ir proliferando en el arte medieval y también en el arte medieval hispano por ejemplo en esta imagen del infierno del beato de San Andrés de Arroyo donde dentro de esta boca de leviatán inmensa aparecen estas criaturas demoníacas que están aplicando castigos diferentes para pecadores diferentes la idea de la especificidad de los castigos alcanza en la Europa románica quizá una de sus expresiones más acabadas en el Ortus Deliciarum que paradójicamente se trata de un manuscrito que pereció en las llamas puesto que fue devorado por el incendio que asoló la biblioteca municipal de Estrasburgo y por fortuna se había hecho una copia literal en 1818 pues bien este manuscrito del cual conservamos en realidad este facsímil del siglo XIX nos muestra una complejísima representación del infierno con estancias muy diferenciadas a todas luces Errada de Landsberg autora del Ortus Deliciarum no podía dejar de tener delante de sus ojos fuentes iconográficas que remitían claramente a la tradición que hemos ya visto en Torchelo o en Sant'Angelo Informis y en ese sentido la diferenciación de castigos conforme a la naturaleza viciosa de los condenados en el mundo hispano se consuma especialmente en la portada del juicio de la entonces colegiata más tarde catedral de Tudela donde sin duda con un conocimiento literario también de la escatología musulmana se va a diferenciar realmente la especificidad de cada uno de esos castigos esa especificidad de los castigos cometida por los demonios nos presentan a unos demonios que son personajes ahora ya privados de cualquier pilosidad con orejas enormes y que ponen de manifiesto en qué medida la Europa de finales del siglo XII y principios del siglo XIII está compartiendo un mismo lenguaje iconográfico lo comprobamos en el Orthus Deliciarum o lo podemos comprobar también en la catedral de Chartres donde ciertamente el tipo de demonios es o corresponde vamos a decir a una misma morfología en cambio es claramente diferente el tipo de demonios que va a multiplicarse en el siglo XIII por ejemplo en artes escultóricas como la portada de Toro donde este infierno nos muestra a criaturas realmente horrendas con un somatismo híbrido en transformación y de eso mismo también participan pintores sobre tabla del área catalana como por ejemplo la que tienen en pantalla del maestro Soriguerola donde ciertamente demonios con garras y cuernos y la idea de los cuernos parece que ya en el siglo XIII se va a sentar definitivamente están acosando a estos pecadores si hay un demonio por antonomasia dentro de las artes pictóricas del siglo XIII quizá sea esta miniatura a fin de cuentas se la conoce como la Biblia del demonio es el manuscrito más grande y más voluminoso y pesado de los que se hicieron en la Edad Media y nos pone de manifiesto ciertamente en qué consistió esta concepción ya cada vez más bestializada del demonio a pesar del tiempo en el que ya estoy consumiendo necesito ofrecerles un pasaje rapidísimo por las artes figurativas italianas aunque sea de modo telegráfico puesto que ciertamente si hablamos de infierno y de demonio en la Edad Media existe un antes y un después de la publicación del infierno de Dante podríamos considerar que en Italia las artes pictóricas relativas al demonio nos ofrecen por ejemplo en la techumbre en la cubierta del baptisterio de Florencia esta representación mayúscula del señor infernal de este leviatán ciertamente esta representación del infierno está dominada por un satán con enormes cuernos en un trono en llamas que muerde a un hombre mientras dos serpientes le salen de sus orejas y están también intentando engullir a otros condenados monstruos en forma de serpientes de ranas o de lagartos surgen de su cuerpo y se están ensañando con los condenados a los que un diablo también está pisoteando así pues los animales que devoran a los condenados se utilizan para acentuar la naturaleza insaciable de satán a menudo se representa a satán en el acto de tragarse a los condenados ya que en última instancia satán es la gran boca devoradora de condenados y en ese sentido está reflejando ciertamente la consistente y constante idea de la antítesis de la divinidad este satán o lucifer es ciertamente la perversión por antonomasia y de algún modo buena parte de criaturas de algunas de las criaturas del mundo pagano del mundo precristiano por ejemplo divinidades de tradición celta y diría que también Gala como por ejemplo Cernunus está todavía inspirando parte de estas representaciones demoníacas en el siglo XIII pero en ese sentido donde alcanza creo una expresión definitiva esta idea de el gran engullidor es en la orientación de Satán o Lucifer en la capela Scrovegni de Padua a cargo de Giotto esta capela de Scrovegni fue pintada en 1306 y en esos mismos años Dante estaba escribiendo el infierno que se hizo público dos años más tarde en 1308 así que de algún modo es la última representación pictórica antes de la publicación del hecho de hacerse público el texto de Dante porque es verdad que cuando Bonamico Bufalmaco y Francesco Triani acaban pintando este infierno y triunfo de la muerte en el Camposanto de Pisa aquí ya toda la tradición dantesca está presente este fresco que estamos viendo tiene mucho de restauración y para comprender cuál era su aspecto originario aunque resulte plásticamente menos atractivo debemos recurrir a este grabado de finales del siglo XV donde nos muestra cómo era la iconografía de esta representación del infierno y del triunfo de la muerte por tanto una iconografía en definitiva post-dantesca en esa Italia que se había ya inmediatamente rendido a la visión del infierno elaborada por Dante y que fue motivo de copia de manuscritos con enorme proliferación en algunos casos manuscritos de lujo con miniaturas incluidas que iban ilustrando diferentes pasajes de esta visita al infierno podríamos multiplicar los ejemplos como el de Nano Didone en Santa María Novela o el de Tadeo di Bartolo en Sant Gimignano o incluso el ejemplo de Giovanni di Pietro Folillo que está presente en San Petronio de Bolonia donde además a mayores aparece la representación de Mahoma recibiendo castigos unos castigos infernales puesto que su condición perversa le lleva al infierno esta representación por cierto es lo que provoca que constantemente en esta iglesia tenga que haber una protección especial desde el punto de vista de seguridad puesto que hay digamos una causa abierta de destrucción contra esta imagen por parte de algunas corrientes yihadistas todo ello quizá culmina en las representaciones de la divina comedia como por ejemplo la que llegó a ilustrar en este caso Botticelli por encargo de Lorenzo di Piafrancesco en 1481 y aquí lo que vemos es una representación realmente digamos diagramática y al tiempo sintética de los diferentes círculos del infierno llegando en última instancia a esa especie de estrecho fondo de embudo donde en medio del hielo vive el señor del infierno Leviatán una criatura de tres cabezas tal y como lo describe Dante esta es una son imágenes también la que ven a su izquierda que pone de manifiesto el enorme esfuerzo el reto que tuvieron los pintores por representar en sus imágenes fijas estáticas y sintéticas la complejidad narrativa de los diferentes cantos del infierno de Dante a lo que no dejó de sumarse de alguna manera también frangélico con estas pinturas de San Marco de Florencia concluiré con unas alusiones al arte tardomedieval hispano donde constatamos que ciertamente se produce una multiplicidad morfológica en la representación del demonio como es el caso de este demonio sometido por San Bartolomé en la fachada de la guardia y acaso uno de los ejemplos más ricos e interesantes que es esta orla miniada del misal de Santa Eulalia elaborada por Destorrens a inicios del siglo XV pero también las artes pictóricas del gótico en el siglo XV vuelven al argumento tan querido por el mundo románico de las tentaciones del demonio así encontramos de nuevo las tentaciones del demonio en pinturas del gótico internacional como por ejemplo el retablo mayor de la catedral de Salamanca y por supuesto en una de las tablas que se encuentran en los fondos de este museo como el que tienen en pantalla donde una vez más los debates y los conflictos entre aquellos que se resisten las tentaciones por un lado los acosos de los demonios por otro los que combaten a las bestias surgidas del abismo los ángeles que expulsan a los demonios entendidos estos también como ángeles caídos son argumentos que están presentes y que proliferan en este arte tardogótico pero si vamos volviendo y para ir concluyendo el círculo al maestro de Zafra es evidente que la obra que tenemos en pantalla es una formulación visual y discursiva de una enorme complejidad y que a todas luces en ella está latiendo la iconografía de San Miguel combatiendo al demonio presente y desplegada en artes figurativas de época románica como por ejemplo este relieve de San Miguel de Estella a todas luces el maestro de Zafra estuvo informado de una serie de motivos y de fórmulas que circulaban por la Europa del siglo XV y que encontramos en diferentes lugares puesto que aquí se trata de en cierto modo de un razonamiento plástico compartido por artistas de una misma generación y que llegaron a idear visiones literalmente ridículas es decir risibles como la de esta tabla de Miguel Ximénez en definitiva la idea de la tentación la idea del acoso es un argumento reiterado en las artes pictóricas cristianas a lo largo de los siglos y en un momento en el que ya podríamos decir que estamos desbordando los teóricos límites cronológicos del medievo esto es la barrera imaginaria del año 1500 incluso un poquito más allá a principio del siglo XVI de nuevo el argumento de las tentaciones es el argumento propiciatorio para imaginar un demonio multiforme y en ese sentido claramente imaginario pintar demonios no sólo procuró ofrecer una representación de esas criaturas imaginarias sino ante todo generar un antídoto contra ellas no supone no sólo una codificación visual sino que es la constatación de que el combate sigue librándose en el presente y que ese antagonismo sólo se resolverá al final del tiempo coincidiendo con la extinción del género humano en el instante postrero de la historia muchas gracias muchas gracias Gracias.